Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy estamos de festejo, lo decíamos recién en uno de nuestros títulos. ¿Por qué? Porque Grupo América hoy festeja los 25 años de Diario 1. Ahí está, mirá, 25 años de Diario 1. Perdón, Aldito, me voy a correr un segundo. Ahí está, muchas gracias. Ahí está, mirá, los 25 años de nuestro diario en un especial. Lo que están viendo en pantalla es una revista que se ha preparado de forma especial. Y ahí dicen, ¿no? Esta vez pasamos revista a las tapas que a lo largo de un cuarto de siglo han conmovido y movilizado a nuestros lectores con temas mendocinos. Así que esto es justamente también lo que nos sumamos. Y nos vamos a la reacción para que ustedes también en casa conozcan dónde están todos los periodistas, dónde están craneando todas las noticias que después salen impresas y también en las demás plataformas que ustedes eligen a Diario 1. Silvia Santos, ¿estás en la reacción? Sí, hola Gisela, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos acá festejando los 25 años con todos los trabajadores de Diario 1 que estamos viendo, están trabajando, están escribiendo, armando las noticias de lo que va a ser el diario de mañana. Estamos viendo ahora parte de lo que son el cuerpo de periodistas que trabaja en la redacción multimedia, todos haciendo sus tareas con Daniel Calivares, Sofía. Hola, ¿cómo les va? Hola. Están todos. Están todos, sí, señora. Están todos esperando también, por supuesto. Siempre están muy concentrados. Cuando uno pasa los ves muy concentrados. Están muy concentrados. No te den ganan, o sea, no quieren ni saludarlos para desconcentrarlos. No levantan la vista. No, a dos grandes referentes de Diario 1 porque, Juan, ¿cuántos años? ¿Nació con el diario, Juan? Nació con el diario Juan Quibar, es así, es así. 25 años y 18 años Paola Piquer. Hace algunos minutitos estuvimos charlando con ellos, son los coordinadores de la redacción multimedia y vamos a hablar con ellos, pero por supuesto, por estos 25 años que son realmente un motivo de orgullo seguramente. Juan Quibar, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Yo iba al Jardín de Infante cuando salió el diario, obviamente, porque dijiste que nací acá. Gisela Campos fue. Gisela Campos dijo eso. No, la verdad que festejando, muy contentos, 25 años de cualquier emprendimiento, sobre todo un emprendimiento periodístico, sobre todo este emprendimiento periodístico al cual no nos daban ni 5 años de vida porque nacía en un mercado pequeño, en un mercado dominado durante más de 100 años por el diario Los Andes, era difícil sobrevivirle. Y aquí estamos, y mejor y vamos a seguir mejorando. Seguramente. ¿Cuáles son los objetivos que quedan por cumplir, Paola Piquer? ¿En qué están trabajando? ¿Qué se viene después de estos 25 años? Estamos integrándonos en una redacción transmedia, entre papel, digital, ustedes en el canal, las radios, Radio Niwil. Lo que queda siempre es que nosotros queremos hacer periodismo, contarle a los mendocinos qué está pasando en esta provincia. Somos un diario de proximidad, por sobre todo, obviamente, relatamos qué pasa a nivel nacional, qué nos afecta, qué pasa a nivel internacional, qué nos afecta, pero a nosotros lo que más nos interesa es la realidad local. Todos los días cuando hacemos las reuniones de pauta y pensamos, pensamos en los temas que nos interesan a todos y que le afectan a los mendocinos. Y lo que queremos es seguir haciendo historia, porque en los diarios, cuando construimos todos los días las noticias, lo que estamos haciendo es contar la historia. Si uno revisa desde aquel 27 de junio de 1993, ahora todos los diarios, va encontrando los hechos históricos, los que marcan el rumbo de una provincia. Así que un poco eso, queremos seguir haciendo historia. Me parece muy bien, muy lindo. La tapa de hoy con Leonel Messi, ¿quién elige las tapas de los diarios? La tapa del diario, concretamente, la elige su director, que es Manuel de Paz, que ahora está con algún problema de un cuadro gripal, por eso no está acá. Pero la verdad que la elige él y el equipo de gente que lo acompaña. ¿Cuántos trabajadores tiene Diario 1? Somos alrededor de 100 personas, más o menos, 100 personas. Pero lo de la tapa que vos decís en un diario es la clave. Es como en una tienda de ropa, ¿qué vas a poner en la vidriera? ¿Qué pantalón combinado con qué camisa? Una foto dice todo, no hace falta poner nada más. No hace falta poner nada más, el texto es importante. Pero lo que digo, la tapa, que la hace Manuel de Paz, es una democracia. Todo el día se charla sobre cuáles son los temas más importantes. Es un organismo vivo que comienza a crecer, en el caso concreto de Diario 1, a las 8 de la mañana, cuando se empiezan a perfilar los temas que vamos a tratar en el día. Y es un organismo que va creciendo, se va desarrollando, se va desarrollando. Y una vez en la mañana le imagina una cosa y a las 10 de la noche termina siendo otra, porque crece, muta, se desarrolla. O sea, la verdad que el proceso de creación de una tapa es un proceso riquísimo, muy lindo. Y el otro proceso del organismo vivo que es Diario 1, es como se va desarrollando a través del sitio diario1.com.ar o a través de Facebook, porque también hay Diario 1, va desarrollándose desde las 7 de la mañana, en realidad 24 horas continuas y va haciendo una metamorfosis constante de acuerdo a lo que va pasando. ¿Cuánto lleva el digital, Juan? Lleva 10 años, en diciembre va a cumplir 10 años. A ver, en realidad lleva más tiempo. Antes lo que se hacía hasta el 2008, si hasta el 2008 era cargarse la edición impresa como venía, como organismo vivo, vuelvo a la metáfora, que se está renovando cada 5 minutos, lleva 10 años. Y digámosle de paso a la gente que muchos de los aportes para que diario1.com.ar 0.9 es Silvia Santos con su móvil en el canal, que va alimentando lo que sale en el canal, lo que sale en Radio Univuel, va a parar al diario digital, del diario digital va a parar al papel, lo que sale en el papel alimenta lo que después Silvia Santos va a tomar de nuevo a la mañana siguiente. Bueno, lleva una cosa viva que está 24 horas, 365 días al año y que cada 24 horas se plasma, lo que decías, en una tapa, que hace una foto y tiene que ser la foto. Y sin dudas siempre es la mejor. Les agradecemos mucho, felicidades, después venimos por la torta. ¿Les parece Gisela? Ah, por supuesto, yo hoy escuchaba aplausos en el buffet mientras estábamos nosotros. Hay aplausos. Bueno, vamos a pedirle a ver si la redacción me escucha. Un fuerte aplauso para Diario 1, por favor. Ahí está. Muy bien. Oye, escuchá, mientras nosotros estábamos tratando los temas del noticiero, que estábamos en la reunión previa a iniciar el vivo, escuchábamos aplausos, festejos, así que me imagino que hay tortas, sanguchitos. Hay tortas y sanguchitos, seguramente hay fiesta también para festejar los 25 años de Diario 1. Yo me quedo acá festejando con estos trabajadores de la noticia. Aprovechá que salimos del noticiero y nos sumamos con vos, Silvia. Y los espero por acá antes, en la redacción multimedia. Muchísimas gracias.